Música Nos encontramos con Maris Garzón, responsable de lograr convivencia de Las Toninas. Contanos cómo está funcionando el hogar. Bueno, en este momento el hogar, hace poquito que me hago cargo, que me nombró Juan Pablo, estamos trabajando primero en la infraestructura, que hay que hacer varias cosas, temas baños, cañerías y demás, estamos trabajando también con el tema de los muebles y estamos trabajando también la relación del hogar con la sociedad, insertar el hogar hacia la inclusión con nuestra sociedad, principalmente con el deporte, que esto nos encanta, para eso tenemos al profesor de deporte, Dimitri Altanazakis, que está a cargo de nosotros y los chicos y hacen varios deportes en el club de Las Toninas y también actividades en el hogar. Estamos también trabajando para el verano, con Estancia del Carmen, para hacer la colonia de verano con los chicos a la tarde, algunos van a la natación, están becados, y bueno, trabajando tenemos 15 chicos en este momento, de dos años, un año y medio, a 12, y bueno, con ganas de que toda la sociedad se dé cuenta que los chicos que tenemos ahí son chicos iguales a todos. En relación a si tienen alguna necesidad que la gente pueda colaborar, ¿cómo puede hacerlo? Acercarse al hogar, preguntar por mí o por Mariana Paso, que es la psicóloga y también coordinadora del hogar, y nosotros tendríamos una charla con ellos. En realidad, se necesita todo, pero a veces la ropa, los juguetes, nosotros tratamos de comprárselo nosotros mismos para que ellos tengan una cuestión de pertenencia. Porque el tema del prestado, y no lo tomen a mal, es como que el nene siente que no es de él. Es bueno regalarle la ropa nueva, decir, bueno, esto es tuyo, y que sepa que eso es de él. Eso es lo que tratamos nosotros todo el tiempo. Sí necesitamos, como todo, muebles, camas, colchones, que por supuesto siempre el municipio está dispuesto, por eso estamos haciendo ahora la parte de infraestructura, que es lo más grande. Hacer las habitaciones nuevas, los baños nuevos, mucho. También tengo que agradecer a Arco Iris, que en este momento tenemos becado a Axel, un nene con discapacidades, todo el día. Chau! 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 Chau!